Bueno, buenas noches. Primero agradecer al Instituto Cervantes en nombre de la familia García Berlanda este merecido homenaje. Ha sido bastante emotivo. Yo ya había visto el documental varias veces, lo han ampliado. Ver a tantos que ya no están con nosotros, como Marcona, Ozores, Luis, sobre todo, y su hijo Jorge. Pero vamos a ir ahora a lo que nos ocupa, que es el erotismo, fetichismo y zapato de tacón de aguja. Voy a intentar, no os asustéis, porque voy a abreviar mucho esto. Voy a intentar enfocarlo en las películas y en la vida personal y trayectoria de Luis. Perdón, Íñigo Ramírez de Aro, que no he saludado antes. Muchas gracias. Íñigo. Bueno, pues en fin, como ponenta vuestra que soy, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a apagar. Espero no extenderme mucho. Voy a saltarme hasta la introducción, seguramente la hayáis leído. Luis era un fetichista confeso, pero no obsesivo. Al ser un hombre independiente, sin prejuicios y complejos, de ningún tipo, sentía la obligación moral de defender aquello que le gustaba, apoyar la normalización del erotismo, del fetichismo, del sadomasoquismo, convencido de que lejos de hacer daño es una medicina estupenda para la sociedad, un gran paso para terminar con el cinismo y las represiones tan dañinas para esta. La defensa del erotismo era a la vez una provocación y un compromiso con sus convicciones. Sin ir más lejos, fue el creador del premio La Sonrisa Vertical, de literatura erótica, aportando así un grano de arena en la democratización y un grano en el culo de algunos. Luis reconocía no practicarlo como debería, porque a su mujer María Jesús no le gustaban esos temas, le ruborizaban. Algo que él siempre respetó. Como hemos visto en el documental, el inicio de Luis en todo este mundo comenzó con el bollerismo debajo de la mesa camilla, con las piernas de las amigas de su madre. Es la misma imagen que tengo en la amiga. Todo lo que hemos visto ya voy a intentar saltármelo para no repetirme. Voy a hablar ahora del fetichismo de la biblioteca erótica de Luis, tan famosa y de la que tanto se ha hablado. La biblioteca en sí se puede considerar un fetiche, tanto por los libros como por los zapatos y otros elementos relacionados con el ritual sadomasoquista. Y se podían encontrar en ellas, pero los objetos no eran más que regalos que había recibido a lo largo de sus incursiones en el mundo BDSM. No sé si sabéis qué es. Bondage, disciplina, dominance, sumisión, sadismo, masoquismo. Se utilizan todas las siglas con la siguiente letra. Le gustaba ir de tiendas eróticas y consumir, pero siempre era para regalos. Él no tenía un altar sadomasoquista en su casa. Lo que tenía realmente eran libros. Y libros muy buenos, de muy buena categoría, que ahora os contaré alguno de ellos. Luis era un borracho lector de novelas francesas del siglo XVIII. Poseía dentro de su colección textos, marques de Sade, diarios, memorias de época victoriana, sobre todo muchos libros de Bondage. Le interesaba mucho el rollo de cómo atarse los nudos, los materiales que se tenían que usar. Los que no, luego no lo practicaba, pero le interesaba. En la colección, bueno, tengo miles de libros, pero sobre todo, por supuesto, la colección completa de Sonrisa Vertical, la enciclopecia del erotismo de Cela, con el cual no compartía nada, y la biografía de Marlene Chambers. Me gustaría nombrar un libro que a mí me gusta mucho por la simpatía que tengo con Enric Guerreros, que es un libro de 35 estampas eróticas japonesas, que está comentado por Nati Mistral y Luis hizo una introducción muy emotiva, que adulaba mucho a la generación de humoristas del 27, a los cafés, ya todo esto. Ahora os voy a comentar un poco cómo nació Sonrisa Vertical. Sonrisa Vertical es una colección literaria de tusquets, de editores, que las publicaciones se encuentran enmarcadas dentro de la literatura erótica. Los precursores fueron Luis y la editora Beatriz Moura. La idea la tuvo Luis antes de los años 70, pero se lo propuso a de Moura en 1970, lo que le dio mucho susto. Y esperaron a que falleciera Franco en el 75. ¿Cinco? Sí, pero... Esa no se nos olvida ninguno. Pero en el 76 comenzó la aventura. Las primeras novelas que se publicaron salieron de la biblioteca personal de Berlanga. Por ejemplo, la insólita hazaña de Cipote de Archidona, que supongo que lo conoceréis, relataba una paja gloriosa dentro de una sala de cine de Archidona, la cual culminó con una yaculación de tal magnitud que manchó el traje del señor de enfrente. Entre los múltiples títulos están las edades de Lulú. Seguramente tengáis muchos en casa, estos libritos rosas de bolsillo. Creo que... No sé, le he preguntado antes a Javier si puedo decir algunas de mis barbaridades. Sí, claro. Son libros perfectos para leer con una mano, por ejemplo. En los últimos... Sí, es que... En los últimos diez años de vida, Luis había dejado de ver asiduamente cine, pero nunca abandonó la lectura que la había acompañado desde niño. El erotismo literario no es solo el acto sexual o el placer de la literatura vistos por separados. Sexo y literatura resulta una combinación exquisita cuando se trata de explorar nuevos campos en el terreno de los placeres carnales. La sonrisa vertical es un cálido lugar donde se puede proyectar las frustraciones o aquello que la sociedad ha impuesto como prohibido. Voy a saltar más fetichismo sobre películas y DVDs que él coleccionaba, perdón, no las coleccionaba como podemos tener en casa para ver una peli. Era una manera fetichista, era para conservar visiones, tener piernas, tener a sus chicas, a sus actrices en casa y poder hacer uso cuando quisiera. Es otra forma de coleccionar cine. El zapato de tacón de aguja. El zapato de tacón de aguja era el objeto que Luis consideraba como el mejor diseñado del mundo. Luis tenía una extensa colección de zapatos de tacón que acabó donando al museo del zapato de Elda. Le gustaban los tacones de aguja y se deshacía ante unas piernas vestidas con medias de costura visible. Es innegable su interés por todo lo erótico y fetichista, pero ninguna de sus películas, a excepción de tamaño natural, resulta erótica. Tal vez sí fetichista. Aún podemos encontrar en algunas de ellas pequeñas pinceladas de erotismo y algún brochazo en Paris Tupuntú o en Escopeta Nacional. Voy a seguir acortando para hacer luego una recopilación de escenas eróticas de películas y si se os ocurre alguna, pues también podéis acortarla. Así hacemos planos secuencia y no me hago un solidoquio, me voy a acabar soliloca. Sobre el zapato de tacón, si queréis os lo mando por internet. Está claro que el zapato de tacón mejora la estética de la mujer, alarga las piernas. Bueno, todo esto que os iba a contar es el por qué hay que apoyarlo. Evidentemente fue un invento masculino que las feministas odian porque te cosifica y te hace, parece que es un sacrificio. A mí no estoy totalmente en contra. Me encantan los zapatos de tacón. Soy fetichista del zapato de tacón de aguja. Y en fin, yo creo que hay que defenderlo. Lo que le gustaba a Luis del zapato de tacón eran las piernas, los tobillos finos y sobre todo ver a una mujer jugando con un zapato, sacándoselo, metiéndoselo con un juego de tobillo, un movimiento que sugiere y recuerda al acto sexual, casi un reclamo diría yo. El zapato se convertía en un símbolo que recuerda esa excitación. El tipo de zapato que gustaba a Luis era el destileto, con un tacón de aguja de 15 centímetros y sin ataduras al tobillo que acorta la pierna. Y si quieres ataduras, ya te atoyó, diría Luis, porque el zapato debe dejarlo en el tobillo de la mujer, lo que alcanzaría la perfección si iba rematado con unas medias, con costura y ligueros. El fetichismo de Berlanga por los tacones alcanzó cotas más altas con la instalación del premio Berlanga a la mujer mejor calzada de España y con la constitución de la Academia del Tacón de Aguja, esponsorizada por el Museo del Calzado de la... una plataforma cultural, bueno, ya sabéis lo que es. El cine erótico. Durante el estallido del cine porno en España, Luis apostaba por que el país destacara en esta industria. Respetaba el cine porno, le gustaba más que las películas de vaqueros o que los dramas pasionales. Estaba convencido de que el ostracismo cultural no afecta solo al cine porno, sino a todo lo que tenga que ver con el erotismo telodoso. El cine porno. Bueno, pensaba que el cine porno tenía que salir del armario, quería apoyarlo, fue al Festival de Cine de Barcelona. ¿En el cine de Franco? Sí. Y aquí ya lo empieza a enfocar hacia su propio cine. Le cabreaba mucho que se confundiera, bueno, que eso ha sido un tema de debate siempre, ¿no? El porno y el erotismo, hasta dónde es. Él lo tenía muy claro. El porno, para él era el acto, se hizo la película porno con lo que él llamaba cine de émbolo. El mete de saca no le gustaba nada. Y tenía muy claro lo que era para él, el erotismo era otra cosa, y aunque lo negara, la película Tamaño Natural es erótica de principio a fin. Yo creo que lo negaba desde el punto de vista que la consideraron pornográfica en aquella época. De hecho, se proyectó en cines porno en Inglaterra. Yo creo que se negaba a reconocerlo por eso, porque erótica es que es erótica perdida y fetichista. Aparte debe ser una película buenísima, realmente me prefería. Es una película sobre la soledad también. Es muy triste, es totalmente soledad. Pero vamos, nosotros estamos todos, unos besan un plástico y otros... Otros tienen suerte de besar lo que quieren, pero otros besan un pedorro. No me mides. No beses a un pedorro. En sus propias palabras, decía que la diferencia entre erótico y pornográfico, del cine erótico es cuando lo hacen los ricos, el pornográfico cuando lo hacen los pobres. Tampoco le gustaba que lo llamaran cine X. Prefería el término cine de placer. La sexualidad está latente en cualquier película, tanto de española, pero sobre todo de Berlanga. Aunque aparecieran tetas y culos, se rigen por un guión que es cómico y eclipsa cualquier connotación de erótica. Son escenas que no excitan, aunque la erótica se trabaja en el inconsciente del individuo. Voy a leer unas palabras también de Luis, que no recuerdo dentro de la bibliografía de dónde lo he sacado. El erotismo y el humor son los dos grandes logros de la humanidad. Si podemos presumir de algo, es de haber conseguido tener dos sentidos como estos. Yo, si tuviera que hacer un escalafón, pondría primero al erotismo, que me ha gustado siempre mucho, aunque cinematográficamente he trabajado más el humor. Realmente no se dan muchas oportunidades que en una misma película haya humor y erotismo, porque el erotismo debería, aunque el erotismo debería provocar el buen humor. Pero como no he hecho cine erótico, aquí está olvidándose ya un tamaño natural, tampoco puedo explicar muy bien por qué no pudieron ir juntos. Luego nos habla ya del humor que a él le gusta, que es el humor con mala idea. Y nos define un poco el humor. Como he dicho, a Luis le gustaba provocar con sus declaraciones en los medios y no se libraría jamás de ser calificado como fetichista, porque la de Bola fue creciendo. Son risa vertical, el premio de Elba, como he dicho, el festival erótico. Participó como jurado, Berlanga, bueno, esto es todo, el festival de cine erótico. Voy a buscar entre todo esto frases de Luis que creo que son más interesantes que todo esto, que lo podéis leer cualquier otro día. Hablando de la injusticia, entre lo mal considerado que está el sadomasoquismo, no me veo a ustedes, no me veo a ustedes. De lo mal visto que está el sadomasoquismo, el fetichismo, ponía un ejemplo que es una alegoría cinematográfica. Decía, mira, es como declarar que te gusta el cine de vanguardia checo, o que te queda muy bien decirlo, y callar que te gusta el cine de terror, un cinismo. Esto ya os lo he contado. El erotismo del cine de Berlanga. Como he dicho anteriormente, no abunda el fetichismo ni el erotismo del cine de Luis. En su primera etapa, porque refleja una sociedad, la de la dictadura, en la que el sexo permanece oculto. Incluso rompe con la creencia popular de que todas las extranjeras eran unas libertinas, cuando enviva a los novios, dibuja una sueca que se va a confesar y es más puritana que una beata de Murcia. En su segunda etapa, exceptuando tamaño natural, en Francia y la escapueta nacional en España, su cine describe la transición española e incide en los procesos políticos de transformación de la sociedad. La corrupción, el amiguismo, el enchufismo, la pillería y la desvergüenza para un único fin, ganar dinero. Solo en Paris, Boutou, al ser su película de despedida, se atreve a declarar algunos principios eróticos suyos, como cuando Concha Velasco le pregunta a Michel Piccoli si es un pervertido y él contesta tan tranquilo que sí. Los demás principios, el atacar a la iglesia, la familia, el patrioterismo y la hipocresía general es una constante suya en sus últimas seis películas. Recordemos, en Todos a la cárcel, cuando Saza dice, ¿sabéis lo que os digo? Que a la mierda con todo, la familia, la empresa. Ya lo había dicho antes, José Luis Villalonga en Patrimonio Nacional cuando exclamó, España no se puede venir ni para heredar. Bueno, también aquí hablo del destape que le parecía otra gran cagada a Berlanga. Nada, le parecía lo menos erótico el mundo. Lo que le parecía más erótico era mucho más erótico vestir a una mujer que desnudarla. Eso está, hemos todos de acuerdo. Mira, ni ha pensado escribir un cuento que no llegó a escribir sobre un hombre que encuentra a una mujer desnuda y no logra gozar de ella ni, por supuesto, terminará ya alcanzando la plenitud cuando por fin la viste. Voy a nombrar algunos niños eróticos y festivos de sus películas y no voy a analizarlas todas porque sobre todo luego, claro, pues mira, se me ocurre el mimo que pone Luisel Picolí en tamaño natural para vestir a la muñeca. Bueno, esta película es que está cargada, no pararía hablar nunca, la colección de tubos de ensayo con el bello público de Luis Escobar en la Escafeta Nacional, hemos visto en el documental, los nuevos aromosotistas de López Vázquez, su hijo con Bárbara Rey atándola en la cama, en los pies de la cama, el bollerismo de López Vázquez en Patrimonio Nacional, cuando le explica a José Luis de Villalonga que miraba al salón de baile y los escotes de las mujeres desde el balcón ojival en el piso alto del Palacio Linares, la caseta de Limpiabotas, toples de Luis Fiches en Nacional 3, la obsesión sexual de Andrés Pajares en Mores y Cristianos, el bosnio pederasta de Todos a la Cárcel, la colección de zapatos de Javier Burruchaga en Paris Tumbuctú, Paris Tumbuctú también tiene muchos elementos tanto eróticos como sobre todo fetichistas, ya habéis visto el suicidio de Miser con esa erección, las botas que llevaba, yo no estaba mirando lo otro, los espóticos de la iglesia de Santiago Segura en Paris Tumbuctú, el orgasmo de Luisa Martín cuando es atada por los niños en el sueño de la maestra y ahora si quieres hablamos y Dios... Si quieres damos paso a... Me has recordado una cosa, José Luis y Santos y yo me había preguntado a ustedes que pensar de dónde viene de Arlanda y se inventa a sí mismo, si viene de algún sitio, pero cuando yo iba a hablar a Guillermina me acordaba de una secuencia que ya no se estuvo bien en qué año fue de zapato de tacón que se mojó en la camarera de Luis Buñuel donde también además creo que está Luis Chiquito ahí, ¿sabes? Entonces, a lo mejor nunca se llevaron muy bien, no sé por qué, Buñuel no quiso mucho a Berlanga, se ignoraron un poco, tuvieron mal las relaciones, pero yo no sé, vamos, es decir, empezar por donde queráis, pensar un poco dónde viene y hacia dónde se podía ir con Berlanga si tiene algún nevedero, pero luego podemos hablar un poco entre todos y todos que estáis aquí si queréis. Es un salto grande en el fetidismo de Berlanga yo también pienso que Zaman en octubre es una de las películas más hermosas sobre la soledad del hombre y el deseo y la cosificación femenina por imposibilidad de las relaciones imposibles de las que hablaba de las que hablaba Lacan me ha parecido muy interesante en ese sentido. ¿De dónde viene Berlanga? Pues de su talento de manera importante pero también de muchos otros sitios el desconocimiento y la falta de interés políticamente justificable pero históricamente no. El cine español posterior a la guerra civil pues ha tendido a minusvalorar ciertos elementos que influyen en Berlanga desde dentro de España y quizás a valorar de más aunque son muy importantes los que vienen de fuera. Pareciera como si esa pareja feliz fuese una especie de magia sobrenatural que con ciertos elementos del cine italiano apareciera en el año 51 y sin embargo eso no reflexiona en un cierto cine nacional popular republicano en el que ya interviene pues desde Benzaldo Fernández Flores en su una lectura progresista del Marlado Carabell en la película de Miguel que es muy importante o los elementos armichescos eso no desaparece para nada en los años 40 a pesar de que evidentemente está el franquismo y la censura pero se mantienen unos ciertos hilos populares de alguna forma y voy a poner los ejemplos de elementos que podríamos decir que están afectando que directamente afectan a Berlán hace poco en un programa de Contra Valasco precisamente en el que fui de este programa de cine de los domingos en los atras en la tele en homenaje a Asa y de Heredia pues vi que nunca la había visto una entrevista con Berlán en la que decía que sus comedias partían en buena parte del destino se disculpa la película de Marlado en el 45 escrita por Benzaldo Fernández Flores que es una historia popular y fantástica en la que por primera vez en el medio de la película aparece Manolo Morán sacándola para algún alcalde intentando timar a un pueblo evidentemente sacado de ahí está por otra parte la influencia de Miura y de toda la generación del 27 y un elemento más que me gustaría señalar por ejemplo la voz en off la voz de ese narrador que aparece en mi nombre de Mr. Marshall y que de alguna manera es un elemento que nos está señalando una especie de distanciamiento de un artista que es capaz de mirar al pueblo pero mirarlo desde arriba con un desgarro en un proceso de crispación y de distanciamiento del sainete que lleva a hacerle que es perpente y que ya había existido en Goya y que había existido en Maninclán esa voz en off no parte como muchas veces han dicho de la influencia americana no tenemos por qué creer eso porque ya en el año 41 el hombre que se quiso matar que es una película oscurísima y negrísima a punto de ser prohibida y que no se prohíbe porque cifesa es cifesa escrita a partir de un relato ya cuenta con esa voz de un narrador que sitúa la fábula en un pueblo para contar la historia de un pobre hombre un pobre hombre como a primera vista se ve y que se intenta suicidar porque no tiene salida en la sociedad entonces esta idea de personajes que viene marcado por una tradición popular progresivamente crispada y después desde luego también el impacto de que les causa el neorrealismo italiano y la influencia de Neville un Neville progresivamente más y más hastiado del régimen que él mismo había colaborado a poner muy en contacto con Solana que es uno de los referentes visuales y éticos también de Berlanga y me gustaría para terminar fijarme en una secuencia de la que se ve un fragmento en este documental esa secuencia rodada por Berlanga como él mismo lo confesó porque rodaba secuencia a secuencia me llegaron a decir los dos es la secuencia de la azotea los personajes que es el matrimonio Fernán Gómez que es otro gran director en la misma línea desgarrada del cine más virulento que ya hace los años 50 y los años 60 miran desde su azotea al pasado al pasado de los años 40 y en esa cascada de miradas que va de los 50 a los 40 y luego desde arriba de una noria al Madrid de esa época se construye una especie de mirada progresivamente desgarrada progresivamente grotesca progresivamente superpéntica que ya existe antes de Azcona porque la primera mitad estamos de acuerdo de los Jueves Minagro es un absoluto espertento extraordinario con esa aparición de Pepys Verde extraordinario actor porque los actores también provienen de la tradición teatral de antes de la guerra y provienen del teatro español por supuesto pues todos estos elementos son claves para saber de dónde viene la larga en una cantidad de hilos muy complejos incluso políticamente muy complejos el primer de Mr. Marshall es una película extraordinaria una maestra crisol de elementos pero políticamente es muy ambigua podría afectar una lectura digamos de izquierdas y otra no tanto bueno el Guatirreo me molestó mucho que la bandera se fuera por el suminero y la pidió que la primera pero incluso desde el punto de vista del montaje si pensamos en el momento en el que ellos están hablando y Verlanga afroja un plano individualizado de un paleto bien marcadamente paleto y irónicamente paleto es decir que Verlanga es muchas cosas pero hay una tradición española que ayuda a comprenderlo mejor y desde luego muchas otras cosas que ayudan a comprenderlo mejor desde el cine italiano a su propio talento personal ahora seguimos Santos claro te estaba borado saber qué es lo verlanguiano que lo quiere llevar no sé si lo ha llevado la academia está ya no no debería estarlo es difícil no decirlo Verlanga bueno es muchas cosas y no sé si hay una continuidad proponía esto como arranque si quiere hay dos continuidades una continuidad generada en mucha comedieta de serie televisiva que explota algunas de las partes digamos una cierta esa idea de la la verborrea que él decía o la misma idea del plano secuencia que en el caso de la televisión tiene que ver simplemente con la necesidad del rodaje rápido diálogos improvisados guiones que escriben sobre la marcha y que producen unos productos que directamente deben ir por el sumidero como la bandera española y americana pero luego hay una sí que hay yo creo en algunos cineastas en el que hay una continuidad en la tradición una cierta afiliación y además una cierta adaptación a los tiempos pero claro no tendría ningún sentido repetir lo que no se puede repetir que es en ales de la iglesia sobre todo en una película muy concreta que es el día de la bestia el día de la bestia que yo diría es el punto más alto de un cierto esperpento en los últimos años en el cual curiosamente está también Santiago Segura de actor que viene de trabajar con Berlanga y que sus torrentes podemos pensar lo que queramos de sus torrentes pero sobre todo el primero también tiene que ver con esa línea hay otras películas de Alex la última de una manera negrísima también porque eso sería otra cosa también que había que hablar hablamos de Berlanga como una cosa única pero en Berlanga hay pases momentos hay un núcleo duro yo diría que es un núcleo duro que se constituye desde mi punto de vista esto obviamente es discutible en torno a 1959 1962 tiene que ver con el encuentro con Azcona yo creo es algo que viene que está ya como José Luis ha dicho está en los Juegos Milagros pero llamémosle la polinización que Azcona produce sobre su universo da lugar a tres películas prolongadas luego con una cuarta a finales de la década de los 60 que son Plácido El verdúo y ese poco conocido desgraciadamente sketch de las cuatro las cuatro verdades el soberbio a muerte el leñador con curiosísima adaptación de la foto negrísimo ah sí lo del tranvía se ve en un tranvía también como lo firma Stelrich es de la familia es de la familia y que termina hemos visto aquí algún fragmento con una de mis películas preferidas de Berlanga que se vivan los novios unas cosas mis visiones más desoladas digamos que se haya podido dar pero estaría también en cierta manera la cuadrilla si se quiere yo digo por el recitado pero yo diría que son los de la iglesia en que iba en su aspecto en la comunidad y en la última película claro pero fíjate como espíritu el otro día estaban aquí cineastas españoles muy distintos había 8 o 10 y todos de alguna manera siempre se consideraban deudores no tenían nada que ver con sus cines eran deudores eran nietos de Berlanga de alguna manera como referencia del cine español incluso más que Buñuel o sea yo saco este encuentro y desencuentro que tiene con Buñuel Berlanga o este trabajar por vías paralelas que no se encuentran casi nunca se encuentran un poco quizás más de lo que porque los dos están preocupados también por una cosa que es primero son descreídos son reflexionados sobre la soledad del hombre sobre la manipulación del hombre y la crítica a las instituciones la crítica a las instituciones a la iglesia etcétera y está ahí muy presente en los dos discursos claro la diferencia es que hay toda una parte para volver al tema de las obsesiones sexuales fetichistas en Buñuel eso por el contrario forma parte explícita de su obra por más que él fuera un hombre muy ligerado como bien sabido con la mujer Buñuel rueda en México y en Francia y puede probablemente cuando sobre la mesa algunas cosas que lo hagan hasta lo terminado de manera en esos melodramas mexicanos él por ejemplo no es algo no es algo como él es impensable en la España equivalenta en el 54 no se puede errar como él en España hay un crimen estas barbaridades digamos que Buñuel montaba pero bueno es curioso que justo Tamaño Natural que es una película que parece que podría haber gustado mucho a Buñuel le espantó además arrastró a mucha gente todos los jóvenes de su escuela y ahí yo creo que ya fue el toque final que separó a Buñuel y Berlán porque ya se está en una corriente anti-berlamentiana de los jóvenes que se envían a Buñuel eso no lo dice Luis pero le debió a castigar mucho son muy distos son formalizaciones totalmente distintas probablemente para Buñuel el tamaño natural fuera austena pero austenidad no estaría nada porque era en evidencia voluntaria me recordaba cuando estabas hablando del desnudar y el estirno algo parecido a lo de Hitchcock por favor ponte el moño que es lo que te falta para estar disponible y hay un a grado de austenidad porque son distintas visiones del erotismo y están formalizadas cinematográficamente de manera casi opuesta y luego Buñuel de alguna manera era también un hombre del desilio y Berlanga no era un hombre del desilio tú has señalado ahí la decepción que sufren a uno de los creadores importantes del 27 que tú has estudiado mucho la otra generación del 27 llamada la creación todo de ese tipo de humores ese calmo esa ironía para enseñaros el mundo esa manera que se acerca al humor negro y a cierta acidez que tiene expresiones en lo gráfico en lo rift ha citado a Enrique Herrero hay una película maldita Enrique Herrero desconocida ya la rescatada se llama La muralla feliz donde se vuela muy libremente y eso es un universo que viene de ese preocupación que tiene también Berlanga ese mundo es muy importante también para los berlanguianos ese mundo de los señoritos de la derecha bien culta que de repente está muy decepcionada por el régimen él comentaba que durante una buena temporada de su vida compartía cada noche con el barnerín con la figura con el rector no, claro entonces bueno esa especie de... él partía de ese lado y la reforma cultural de Buñuel era completamente distinta aunque sabes que hay esa anécdota de se encuentra una noche entre Neville y Buñuel y que al fin y al cabo se acababan entendiéndose en el tetra-ten pero sí y en mi mente me contaba que de vez en cuando aparece en las primeras de Berlanga que la secuencia de la boda famosa en el chaparcito grande en el verdugo el verdugo eso es algo que le pasó en su propia boda ¿no? pasó en su propia boda llegó llegaron la que acababa de haber una boda media hora antes pero creo que fue su cuñado el que agarró todas las manos y dijo esto se queda aquí y mi hermano y mi hermana se casa con las mujeres pero se las estaban llevando a España entonces escenas fantásticas escenas sustitución de cómo se echan a unos para que sean los ricos no echan a los dos con Alfredo Landa y poniendo orden en su primer papel que me dice que están en el látigo de unas visiones desencantadas casi contemporáneas a una película desconocida pero también protagonizada por Fernando Gómez de un personaje de un fanagista desencantado que es Nieves Conde que se llama Niquilima que fue en parte pagada por Berlán era uno de los productores como supimos hace poco porque se acordó entonces era uno de los miembros de la cooperativa y hay toda una red de este tipo de gente de derechas que progresivamente bueno como muchos otros Dioniso Rigo conocemos bueno ahora hemos conocido que ciertamente había una cierta proximidad juvenil de Palámez hombre algo que ya sabíamos sabíamos él me había dicho a mí un día no solo es que fuera por lo de mi padre es que tengo un soneto a la pistola hombre un soneto que se había publicado él nunca ocultó eso yo le saco a Berlán que dice es una película que hice sobre la edición azul y sale discutiendo de eso y él sale contando las razones las varias razones que le llevaron a estar en la edición azul una que le gustaba esa especie de llamada poética como lo queramos decir que se inventó Riz Rejo y otros cuantos y creía que fardaba mucho ser de falange eran poéticos y eran niños bien y eran con la chica y luego la verdad eso siempre ocultaba una verdad más profunda y más seria en Berlanga luego la verdad estaba el drama de su propia familia y de su padre y en eso en eso Berlanga lo que pasa hizo el camino contrario quizá a Bardem Bardem se pone muy serio se hace muy militante y Berlanga se escapa por otro lado que parten de la misma ¿no? Sí, sí existen esas dos a partir de esa misma de esa película que hacen los dos juntos y luego las dos carreras tan diferentes Esa película es que es similar en todos los sentidos es el origen de la filmografía de Hernán Gómez como director más habría hecho sus películas incluso el mundo sigue para este caso una reedición diez años después es una película con Bardem acaba con el cine histórico que no se puede cimizar que es extraordinario porque el cine histórico cae sobre el pueblo sobre ese personaje que se mete que lo tiene que agarrar ya lo puede con él y sale a la mierda y sale a la calle de Madrid a ver qué pasa pues hay que tener ese sentido y después a partir de ahí uno se va a hacer bueno no olvidemos que a pesar de la seriedad también Bardem hará zarniches que no deja de ser una cosa que se hace mayor Bardem era familia de cómicos y venía de esa de representar que saque todo el humorismo y de eso le quitará le quita todo el humorismo pero es decir que son también los dos gentes a partir de un punto común pero son los grandísimos yo no sé si Berlanga no quiero provocar ninguna pregunta pero Basilio Martín Patino que está ahí ayer me contaba que bueno claro fue mi amigo de Berlanga la conoció muy bien y pasearon por Nueva York y Berlanga quizás pareciéndose a sí mismo iba también a las tiendas eróticas me contaba ¿no? Basilio no sé si quieres contarnos algo de tus viajes con Berlanga por Nueva York ahora que estamos aquí que no hay invención en eso de la búsqueda del erótico y otras cosas que le pasaban se parecían a cosas berlanguianas bueno él era muy normal muy natural y aparte de buen amigo pues permitía ciertas libertades y ¿cómo dejaría ir? bueno pero que no que tuvisteis unos paseos y él sí que conocía bien lo que contaba Guillermina la librería ¿no? tenía un sitio donde todos eran tan bien recibidos como él perfectamente está diplomático alguien quiere yo tenía una pregunta en la la obra de Berlanga si hubiera que hacer un ranking ustedes que entienden de este tema ¿cuál sería el orden? ¿número uno? ¿cuál sería? no, vamos a ranking podemos decir cuál es la que uno puede preferir en un momento determinado que yo cuando preguntan estas cosas según que día me lo pregunten el orden es una al día siguiente me lo pregunten el orden es otro por sus méritos por los méritos cinematográficos técnicos humanos etcétera yo tengo una especial predilección por Plácido porque me parece que antes cuando han dicho que tamaño natural es una película sobre la soledad es verdad pero Plácido todavía más lo que pasa es que hay miles de personas rozándose sin tocarse Plácido es un tratado sobre la incomunicación donde todos los cosas no paran de hablar quitarse la palabra nosotros para no entenderse y eso además rodado rodado la manera más aquí hemos podido ver plano secuencia en profundidad de campo con tres y cuatro acciones a la vez superpuestas todo el bloque central de la película lo que sucede en la cena en la cena donde se pone enfermo el 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 anciano que luego va a tener que al que le casan en el artículo mortis es uno de los momentos más grandes del español y probablemente toda la cinematografía rodentera y ya he dicho antes yo también me gusta mucho la muerte y el leñador un poco por lo sintético con esa escena en la que el burro se mea en la piscina de la obra sindical en la obra sindical y estaba a punto de causar el caos ¿qué se cree que es esto? el burro meándose en la piscina de la obra sindical yo creo que para la gente que no conoce mucho de cine ustedes son especialistas pero el verdugo posiblemente sea la que tenga más simpatías pienso yo creo que es una película excepcional de principio a fin es que no paras de disfrutarla es decir una película sin que te canto el pepe y suerte eso es esto no toda la temática también una de las cosas grandes de Berlán es que saca el máximo partido de la escuela española o de tripa quien hubiera pensado que Kassel era ese pedazo de actor que era un actor como de segunda de que ¿cómo es capaz de complejizar? por ejemplo es evidente que ese personaje es un verdugo pero no es menos evidente que la tipología de Isbeth es la del derrotado de la guerra en las películas de los 40 desde ahí entonces esa especie de complejidad de un verdugo que a la vez lleva en la cara el sello de la derrota y en la voz eso hace una una proximidad y una necesidad de distancia para interpretarlo que hace la película muchísimo más profunda bueno y entonces Nino Manfredi que no es un actor español pero no es italiano todos sabemos lo fantásticamente que da yo diría la imagen perdónenme la expresión pero ya que en la película anterior estaba bien de estas cosas del español acojonado alguien que vive acojonado con la situación que tiene que vivir con el miedo en la cara literalmente con esa memorable escena en la que los empiezan a pelarse en la calle y si lo vuelve a orden no se acabe eso uno acaba y no tienen que hacer no hay violencia no hay violencia uno dice ¿qué es con la de hacer este que me no entiende eso es la ficción ayer veíamos el documental otra vez de Basilio uno de los verdugos que era todo como apariencia de bondad discursos de ser buenos muy católicos parecía parecía que había salido del mundo de Berraca y no había salido del mundo de Berraca es una película de verdad son dos películas que bueno tienen que juntar es un programa doble sí un programa doble de alguna manera la segunda también tiene un documental con rascos brutalmente marcados con la utilización de vamos una película extraordinaria sobre los mismos personajes que también son pobres hombres también son pobres absolutamente pobres hombres y yo le digo mira si quieres rematar de alguna manera no rematarlo no si queréis he hablado con Antonio Gómez Rufo y me ha escrito me dice ¿quieres que? hombre ¿eh? no yo le he dado a lo mejor no sé pues nada despedirme y volveros a agradecer si tengo tengo un poema eso es lo que yo quería no te lo iba a inducir ya más claramente pero sabía que me iba a costar encontrarlo no me acordaba yo yo me he visto ahora ahí para mi sorpresa sí estábamos con Berlanga una noche que llegó la noticia de la muerte de Bardem y aquello fue muy Berlanguiano absolutamente Berlanguiano porque se quedó mudo fue incapaz de comunicarse era un sábado un domingo había un partido de fútbol me interesaba el deporte el fútbol pero no tanto me dijo vámonos a ver el partido nos hizo que nos fuéramos todos a ver el partido no había ni nada ni nada no tomamos una copa eso es así él no a final de día y se me dio el partido en silencio donde no era inmediato no nos importaba nada porque era incapaz de realizar la historia aquella de las cosas que le habían pasado en una vida de desencuentros también con alguien que había sido tan que eran que eran muy diferentes de que casi todas también a la vez era por rellenar tiempo esa que me quedó así a ver inmenso es tu tamaño natural en Valencia la falla un pecho de madera incombustible verdugo de apariencias todos los días son jueves con tu milagro una noche buena con plácido comieron de tu mano turrón moros y cristianos ahora que todos van a la cárcel y que viven los novios más que los matrimonios España fue herida de risa por una escopeta nacional pillada por tu vaquilla se rinde a tus lidias ayer un parís tombuctú a pedales hoy tu viaje te eleva a las estrellas sin asfalto eres nuestro patrimonio nacional inmortal inolvidable menos libertad y más paella coño gracias Luis echamos de menos gracias